Ahora si chiquita bonita, a gozar, a gozar con los libros santeños En el momento más difícil de mi vida, nada quedaba, poco a poco yo perdía Había sembrado un camino de ilusiones, era tan lindo pero todo de mentira Luego el destino te cruzó en mi camino, había sufrido como yo pero distinto Y la tristeza lentamente se acababa, nuestro consuelo cada vez nos acercaba En el amor se sufre pero se aprende, pasan tormentas y luego sale el sol Hoy te he encontrado sin saber que no existías, y tu sonrisa despertó mi corazón En el momento más difícil de mi vida, nada quedaba, poco a poco yo perdía Había sembrado un camino de ilusiones, era tan lindo pero todo de mentira Luego el destino te cruzó en mi camino, había sufrido como yo pero distinto Y la tristeza lentamente se acababa, nuestro consuelo cada vez nos acercaba En el amor se sufre pero se aprende, pasan tormentas y luego sale el sol Hoy te he encontrado sin saber que no existías, hoy te he encontrado sin saber que no existías Y tu sonrisa despertó mi corazón En el amor se sufre pero se aprende, pasan tormentas y luego sale el sol Hoy te he encontrado sin saber que no existías, hoy te he encontrado sin saber que no existías Y tu sonrisa despertó mi corazón Gracias por ser mi vida mami, tu sonrisa despertó mi corazón Gracias por ser mi vida mami, tu sonrisa despertó mi corazón Gracias por ser mi vida mami, tu sonrisa despertó mi corazón Gracias